liturgia de las horas oración de la tarde vísperas lunes de la tercera semana de adviento dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno escucha casa de david la virgen pura se halla encinta dios la acaricia y la fecunda y la hace madre de la vida la virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha la virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula espera en calma la agraciada con ella el mundo se arrodilla levanta el pobre la mirada con ella pide la venida nacido en tiempos sin aurora el hijo espera con maría o dios de amor nuestra esperanza cambia tu espera en parucía a ti jesús hijo esperado aparecido en nuestros días con santo júbilo cantamos ven en tu reino ven deprisa amén salmos 122 antífona nuestros ojos están fijos en el señor esperando su misericordia a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestros ojos están fijos en el señor esperando su misericordia salmos 123 antífona nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra cántico de efesios antífona dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios nos ha destinado en la persona de cristo a ser sus hijos lectura breve primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 que el mismo dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser espíritu alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro señor jesucristo fiel es a sus promesas el que los ha convocado y él las cumplirá responsorio breve muéstranos señor tu misericordia muéstranos señor tu misericordia gloria al padre al hijo y al espíritu santo muéstranos señor tu misericordia cántico evangélico antífona o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación preces invoquemos a cristo alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada y digámosle ven señor y no tardes más esperamos alegres tu venida ven señor jesús ven señor y no tardes más tú que existes antes de los tiempos ven y salva a los que viven en el tiempo ven señor y no tardes más tú que creaste el mundo y a todos los que en él habitan ven a restaurar la obra de tus manos ven señor y no tardes más tú que no despreciaste nuestra naturaleza mortal ven y arráncanos del dominio de la muerte ven señor y no tardes más tú que viniste para que tuviéramos vida abundante ven y danos tu vida eterna ven señor y no tardes más tú que quieres congregar a todos los hombres en tu reino ven y reúne a cuantos desean contemplar tu rostro ven señor y no tardes más pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de dios con las palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios creador y restaurador de la naturaleza humana que quisiste que tu hijo la palabra eterna se encarnara en el seno de la siempre virgen maría atiende a nuestras súplicas y haz que tu hijo unigénito que ha tomado nuestra naturaleza humana se digne hacernos participantes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén 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 Gracias por ver el video